Buenos días mis amores, cómo me lo trata la vida, cómo le amanece, por aquí temprano estoy haciendo un chocolate, amaneció fresco, tenía día, yo no amanecí así, hoy amaneció bastante fresco y me dio como deseo de tomar algo caliente y dije déjame hacer un chocolate que tengo días que no tomo, así que bendiciones para todo, que hoy sea un día próspero y bendecido, lleno de cosas buenas, ya está listo, miren cómo queda, cuando usted le licua un poquito de avena, queda bien como espesito, me encanta, no siempre lo hago así, pero a veces para variar lo hago de esa forma. Ya son las 10 y media y yo voy a llegar a la tienda porque tengo que comprar a los niños algunas cosas, ustedes saben que la clase se le están dando en casa y hay muchas cosas que no necesitan, pero si hay otras que sí y voy a buscarla ahora y también voy a aprovechar para dar una vueltecita por la tienda porque miren mis amores, este encierro a mí me tiene, yo tenía siglo que no me dolía la cabeza y ayer hasta me estaba doliendo un poquito porque me siento como hasta estresada, tanto tiempo sin salir, tengo días que no salgo a ninguna parte aquí en la casa y eso me pone mal, entonces ya que tengo que bajar a la tienda a comprarle eso a los niños, de una vez aprovecho y doy una vuelta y respiro, voy al malecón, me siento un ratito, si es que dejan que uno se siente porque ahí están estritos con eso, pero si me dejan voy, me siento un rato y respiro un poquito y después vuelvo para la casa porque hoy el toque de queda a las 5, pero ya a partir del lunes, el toque de queda de lunes a viernes va a ser hasta las 9 y los sábados y los domingos lo van a poner hasta las 7 de la tarde, hoy y mañana va a seguir igual, va a ser ya a partir del lunes que va a cambiar eso y eso es bueno, eso es bueno porque es que Dios mío, eso tan temprano a veces uno sale y tiene que venir corriendo para la casa, pues vámonos, vamos a llegar, ojalá llueva, hoy amaneció fresco, yo le dije esta mañana y ha permanecido así, mi mascarilla, la que llevo es esta, ustedes no saben que el otro día iba yo a hacer una diligencia y me voy sin mascarilla y cuando estoy llegando a darle para atrás, porque yo siempre tengo uno en el carro, pero haciendo limpieza saqué todo lo que tiene en el carro y ya ustedes saben que sin eso no dejan a uno entrar a ninguna parte, que eso está muy bien, eso yo lo veo perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya llegué a la casa y compré comida, tengo mucha hambre, miren aquí compré yuca y eso ella hurtía y por acá compré un pollo y una lasaña. Así que provechito mis amores, si están comiendo. Ya por aquí son las tres y media de la tarde, yo estoy por aquí afuera porque me voy a poner este tinte y voy al salón, pero después decidí ponérmelo yo misma, yo tengo el cabello corto, lo que voy a hacer es que voy a poner a la niña a que me lo ponga, yo voy a leer las instrucciones y lo voy a preparar y ella que me lo ponga, porque el cabello no está tan largo, no es tan difícil, estaba yo mirando un videito de hace seis meses, donde yo tenía el cabello cortico, yo se lo voy a dejar en el link para que ustedes lo vayan a ver. Y mira ahora tengo mucho y me encuentro que es rápido porque de ahí hasta acá, seis meses, y estaba, le digo cortitico, así que se acostaban. Eso es lo bueno de uno hacer videos para YouTube, que después uno puede ir al pasado y puede ver las cosas que uno hizo anteriormente. Yo creo que todo el mundo debería hacer su video, su vida, e irla subiendo, en caso de que no quiera publicarla, pues la puede dejar como privado. Y así cuando pase el tiempo, porque yo me imagino dentro de algunos años, cuando yo venga a ver estos videos, y yo, ay mira, ya dos o tres años después. No les mostré lo que compré, porque nada más fueron cositas para los niños, para la escuela, y no fue mucho, fue lápiz, porque ellos tenían cuadernos, y ustedes saben que no hay que comprar mochilas, por lo menos ahora, hasta que no veamos qué va a pasar, ni zapatos, ni nada de eso, nada más fue lápiz, lapicero, colores, cartulina, y no acuerdo qué otras cositas más, no fueron muchas cosas. Pues déjenme ponerme a leer las instrucciones para que Zaira venga a ponerme esto, no ponérmelo tan tarde, porque me quiero ver si me hago unos rolitos. Yo compré unos rolitos ahí para ponerme la cabeza, y quiero ver si me lo hago, y quiero hacerlo ahora temprano, para que se me sequen, ya que no tengo secador. Voy a hacer como en los tiempos de antes. Las que son dominicanas, saben que uno se hacía los roles y se sentaba en el sol, y el sol era que se los secaba. Eso sí, que no solamente salía uno con el cabello seco, salía uno totalmente sombreado, bronceado y quemado. Aunque antes el sol no era tan fuerte como ahora, según ha pasado el tiempo, nosotros los humanos, dañando todo lo que es la naturaleza, le hemos hecho mucho daño al medio ambiente. Entonces, la naturaleza se refleja así, con un sol muy fuerte, cuando hace frío, aunque en nuestro país el frío no es fuerte, eso sí no, pero sí cuando pasa el tormento hay cosas muy fuertes, esa es la forma que la naturaleza como que reacciona, y dice, oye, ustedes me están haciendo daño, y porque antes, le digo, el sol no era tan fuerte, porque nosotros cogíamos nuestro solazo para secar nuestro cabello. Ya lo mezclé, pero miren qué ching, yo no creo que eso me dé, no, porque yo tengo demasiado cabello. Y miren, este es un tratamiento que trajo, que este es para ponérselo luego. Ya Zaira terminó lo que tengo puesto, el tratamiento. Aquí ando con este pedacito de la caja que corté, para guardar el color, el número, así no se me olvida, y cuando lo vuelva a comprar, pues compro el mismo color. Pero ustedes pueden creer que casi no me alcanzó. La última parte fue así como a la mala, que ella me luntó. Demasiado cabello tengo, yo tenía que comprar dos, era. Y entonces, ella lo que hizo fue que yo le dije, ella empezó por atrás, porque por atrás es que se empieza. Y yo le dije, no, no, ven, déjalo de atrás, ven adelante, porque adelante me importa más que no se me vean la cara, ¿entienden? Y entonces, vamos a ver cómo queda, vamos a ver cómo queda, porque como le digo, fue a la mala. Y está súper nublado, después que estaba ese sol tan radiante, de un momento a otro se ha puesto ese cielo oscuro. Voy a sacarme el tratamiento y de una vez aprovecho y me baño, y para después arreglar una ropa que tengo ahí en la cama. Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Hoy es domingo, ya van a ser las 9 de la mañana. Miren cómo quedó mi cabello. Yo no me hice los rolos finalmente, porque con ese estar nublado, y no era temprano, ya era un poco tarde, no se me iban a secar. Y es muy incómodo dormir con esos rolitos. Yo lo que hice fue que me hice muchas trencitas, me las tejí en dos, para que se rizaran. Algunos quedaron bonitos, miren, como aquí, se rizaron bonitos. Pero por otro lado, ellos quedaron como yo quisiera, así me dio loco. No sé si les comenté que el color que estuve comprando fue un marrón medio, más no, castaño medio, castaño medio. Ese color, más o menos, viene con mi color de cabello, porque a mí no me interesaba aclararlo. Lo que yo quería era que se taparan las canas, ni quería tampoco que me quedaran muy oscuros. Por eso no quise comprar negro. Y ese color va más o menos con el mismo tono de mi pelo. Alante me quedó muy bien, no sé atrás, porque no me lo he visto. Le voy a decir a la niña que me lo revise. Una aclaración, para que no me vayan a regañar. Cuando yo tuve la última cita con la oncóloga, yo le pregunté si ya me podía poner color. Ella me dijo que sí, yo lo compré. No sé, yo se lo mostré como en un blog cuando yo lo compré. Y no me lo había puesto todavía, pero ya hacía un rato que yo lo tenía ahí. Yo lo que sí, traté de buscarlo, que no tenía armoníaco. Y no le puse más nada de que descolorante. O descolorante, yo creo que no hago oxigenada. Ahora sí, hago oxigenada, es que uno le pone para descolorar el cabello. Yo no le puse nada más que solamente lo que trajo. Me tengo que poner mi manga hoy, porque la mano la tengo un poquito hinchada otra vez. Esa mano es delicada, como que desde ayer para acá la veo un poquito hinchada. Parece que la noche anterior yo había dormido y puse el brazo así debajo. Y eso, mire, de cualquier cosita se hincha. Y ahora mismo eso de la terapia está un poco difícil para mí con eso de la escuela que empezó aquí en casa. Porque ustedes saben que cuando yo voy a hacer terapia es la mañana entera que pasó allá. Y con Daniela y la clase, que yo tengo que estar ahí, pues eso se me complica un poquito. Así que me voy a poner mi manga, pero me lo voy a poner ahorita. Voy ahora a la cocina a lavar unos vegetales, a fregar un poquito de trate que tengo y a desayunar. No me he desayunado todavía. Y también quiero darle una de polvadita ahí al gabinete. Y ya ahí me lavo bien mis manos y me pongo mi manga, aunque sea dos horas. Yo no duro el día entero con ella, pero un rato que yo me la ponga me funciona perfectamente. Ustedes y yo vamos a seguir hablando ahorita, entonces déjenme irme para la cocina a hacer eso temprano. Me quiero ir un ratito ahorita para donde mi madre. Déjame ver si resuelvo todo en la mañana rápido. Cosa de que va a tardar las 10 y media para su casa. Este sprayer que yo uso para yo limpiar los muebles, o sea, los gabinetes, todo lo que es madera, yo lo limpio con esto. Y con este limpio todo lo que es metal, la nevera, la estufa. Mira, me da un bonito brillo y este también excelente y tiene un olor bien rico. Qué verde están todas las matitas aquí, son. Ya ando por aquí por los de mi madre. Miren qué bonita está esa mata de orquídeas, qué bella. Mami tiene una mano excelente para las orquídeas y a mí tanta brega que me dan que se prendan. Miren esta aquí, esas blancas, están preciosas. Miren esto, en el patio de mi madre vienen a visitarla las palomas. Qué bonita. Miren esto. Miren esto. Gracias por ver el video.